...vamos a comenzar hoy hablando de... ...de nuestra compañera de viaje... ...por... ...el universo, la Luna... ...de alguna manera... ...hija de la Tierra, le hemos hablado... ...en alguna ocasión de la teoría del gran impacto... ...en el que durante prácticamente la formación... ...del Sistema Solar, un objeto... ...del tamaño, algo menor que Marte... ...impactó en la Tierra, Ceia... ...y arrancó... ...una parte, casi un tercio... ...de la masa de aquella Tierra en formación... ...eso es la Luna, que quedó en órbita... ...Ceia está dentro de la Tierra... ...¿por qué vamos a hablar hoy de la Luna?... ...nos han hecho alguna persona... ...nos ha hecho un comentario... ...sobre este titular que ha aparecido... ...sobre todo en las redes sociales... ...China aterriza en la cara oscura de la Luna... ...es cierto que... ...una sonda china... ...ha aterrizado... ...en la Luna... ...este titular tiene al menos... ...al menos dos errores graves... ...primero... ...si nosotros vamos volando... ...aquí... ...y... ...posamos... ...la nave que sea... ...en el suelo... ...aterrizamos... ...es decir... ...vamos a la Tierra... ...si estamos... ...en el cielo... ...de la Luna... ...y posamos... ...la nave... ...alunizamos... ...no alucinamos... ...también debe ser alucinante, ¿no?... ...pero... ...alunizamos... ...es decir... ...vamos a la Luna... ...si estamos en Marte... ...volando... ...bajamos... ...amortizamos... ...no amortizamos... ...a insistimos... ...aunque... ...aunque suenan las palabras semejantes... ...es decir... ...China no ha podido... ...aterrizar... ...en la Luna... ...habrá... ...alunizado... ...y la segunda... ...en la cara oscura... ...no hay una cara... ...oscura... ...de la Luna... ...hay una cara... ...oculta... ...de la Luna... ...todas... ...las caras... ...todas las... ...superficie lunar... ...en un momento o en otro... ...recibe la luz del Sol... ...es decir... ...cuando hay Luna llena... ...le está pegando... ...el Sol... ...desde nuestra posición... ...de frente... ...y cuando hay Luna nueva... ...que no vemos la Luna... ...es porque... ...el Sol... ...le está dando la luz... ...por la parte de atrás... ...donde no la vemos... ...cuarto menguante... ...pues está de lado... ...así lo veo... ...bien... ...eh... ...no hay una cara oscura... ...pero a qué se le llama... ...la cara oculta... ...de la Luna... ...eh... ...se habrán dado cuenta... ...de que... ...la Luna... ...siempre tiene el mismo aspecto... ...siempre tiene los mismos cráteres... ...las mismas manchas... ...eh... ...cualquier... ...el cuerpo... ...que anda por el... ...espacio... ...eh... ...tiene una serie de movimientos... ...absolutos... ...relativos... ...uno es... ...es de rotación... ...girando alrededor de sí mismo... ...esto es lo que define... ...en la Tierra... ...un día... ...o sea... ...un día es el tiempo que la Tierra... ...tarda en dar una vuelta... ...alrededor de sí misma... ...y luego está el movimiento de traslación... ...en otro caso... ...alrededor del Sol... ...vale... ...la órbita es... ...una elipse... ...con el Sol en uno de los focos... ...vale... ...eh... ...el movimiento de traslación define el año... ...o sea... ...lo que se tarda... ...en dar... ...una vuelta alrededor del Sol... ...es un año... ...un día dura... ...aproximadamente... ...veinticuatro horas... ...un año dura... ...aproximadamente... ...365 días... ...y un cuarto... ...de ahí lo de los años 27... ...la Luna... ...tiene un movimiento de rotación... ...sobre sí misma... ...que definiría el día lunar... ...y tiene un movimiento de... ...traslación alrededor de la Tierra... ...orbita a la Tierra... ...luego... ...si seguimos con la... ...con la relatividad... ...pues lógicamente... ...eh... ...hay un movimiento relativo... ...de la Tierra y de la Luna... ...con respecto al Sol... ...de la misma manera que el Sol... ...tampoco está quieto... ...orbita también... ...alrededor del núcleo... ...de la Vía Láctea... ...pero bueno... ...vamos a seguirnos a lo más... ...qué pasa... ...que... ...por una coincidencia... ...por una coincidencia... ...que también se da... ...en el mundo de la ciencia... ...el periodo de rotación de la Luna... ...es igual... ...al periodo de traslación... ...que pasa... ...que la Luna... ...va girando sobre sí misma... ...pero tarda lo mismo... ...en ese día lunar... ...con respecto a la Tierra... ...que en el año... ...lunar... ...que bueno... ...que realmente no es un año... ...es un mes... ...es decir... ...mientras que el periodo de rotación terrestre... ...respecto al Sol... ...el periodo de rotación... ...es de un día... ...y... ...el de traslación... ...un año... ...en el caso de la Luna... ...respecto a la Tierra... ...el periodo de... ...rotación y de traslación... ...coinciden... ...en 28 días... ...resultado más visible... ...que la Luna siempre... ...nos ofrece... ...la misma cara... ...o sea... ...va girando pero... ...nos guarda siempre... ...la cara a la Tierra... ...por eso la vemos siempre... ...con el mismo aspecto... ...en ese sentido... ...la Luna no varía... ...¿qué pasa?... ...que hay una... ...cara... ...oculta... ...de la Luna... ...porque no la vemos nunca... ...¿por qué?... ...porque coincide que... ...nos está dando siempre... ...la espalda a la Luna... ...bien... ...la cara oculta... ...la cara oscura... ...perdón... ...de la Luna... ...es... ...un maravilloso... ...disco... ...de Pink Floyd... ...que se lanzó... ...en el 1 de marzo de 1973... ...uno de los discos... ...más vendidos... ...de la historia... ...The Dark Side of the Moon... ...absolutamente recomendable... ...y... ...que por cierto... ...cuenta también... ...como dato curioso... ...que el ingeniero de sonido... ...novidado a un Grammy... ...fue... ...Alan Parson... ...de hecho... ...se dieron también... ...las ventas de... ...del álbum... ...que Alan Parson... ...comenzó una carrera... ...en solitario... ...con el célebre Alan Parson Project... ...eh... ...como decimos... ...de ahí... ...lo de la cara... ...oscura... ...de la Luna... ...titular... ...que hubiera sido... ...China... ...aluniza... ...en la cara... ...oculta... ...de la Luna... ...aunque lo de alunizar... ...en la Luna... ...podría ser una... ...redundancia... ...China... ...posa... ...una... ...nave... ...o una sonda... ...en la cara... ...oculta... ...de la Luna... ...podría ser quizás... ...lo más... ...eh... ...coherente... ...vamos a volver... ...a nuestro barrio... ...eh... ...nuestro barrio hemos tenido hoy... ...eh... ...nubes... ...mmm... ...han caído... ...ocho gotas... ...yo iba en coche en ese momento... ...o sea... ...una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ...y ocho... ...que me han... ...chorreado... ...eh... ...lo suficiente para que... ...los que teníamos la ropa tendían... ...hala, la ropa... ...que... ...ah no... ...que al final no llueve... ...parecía, parecía... ...pero al final... ...no ha caído gotas... ...de hecho hemos estado... ...mirando el radar... ...y... ...donde ha caído algo de agua... ...lo más cercano... ...que se pueda llamar llover... ...en Écija... ...y en Constantina... ...ya en la provincia de Sevilla... ...muy poquito... ...en Lucena... ...en fin... ...muy, muy poca... ...muy, muy poca agua... ...como ven ustedes... ...eh... ...tenemos esa inestabilidad... ...en la zona... ...del norte de África... ...y en la zona... ...de Gibraltar del Estrecho... ...vemos como esas nubes han ido subiendo... ...hacia el norte... ...y hemos tenido esas nubes... ...que hemos... ...que hemos visto... ...y por el momento amenazantes... ...parecía que efectivamente... ...iba... ...iba a caer algo de precipitación... ...tenemos este enorme frente... ...eh... ...nuboso en el centro... ...del Atlántico... ...y por lo demás... ...pues lo vamos a ver... ...aquí tenemos ese frente nuboso... ...que hacemos referencia... ...tomen como referencia... ...a las Islas Británicas... ...aquí lo tenemos... ...y el anticiclón... ...que pilla... ...pues todo el Atlántico... ...tenemos esta zona de inestabilidad... ...como ven ustedes... ...entre... ...eh... ...las Canarias... ...y Huelva... ...que algo de precipitación... ...está dejando... ...en el sur de la península... ...pero nada importante... ...eh... ...eh... ...lo más destacable es que... ...anticiclón... ...volvemos a decir... ...tal como está situado... ...viento muy frío... ...que está dejando temperaturas... ...muy bajas... ...en el interior de la península ibérica... ...o sea... ...una señora... ...eladas... ...vamos a seguir con esa estabilidad... ...y vamos a seguir con ese anticiclón... ...ahí situado... ...en el Atlántico Norte... ...en el Cantábrico... ...pero es que lo siguiente que viene... ...es otro anticiclón... ...con lo cual vamos a seguir... ...con ese tiempo estable... ...y vamos a seguir con las isobaras muy separadas... ...lo que significa... ...viento muy flojo... ...y vamos a seguir con el anticiclón... ...en esa zona... ...lo que significa... ...aire frío... ...o sea... ...tiempo estable... ...vamos a seguir sin precipitaciones... ...vientos en calma... ...y el poco viento que se mueva... ...va a ser viento muy frío... ...tendremos nubes... ...pero no precipitaciones... ...la temperatura va a subir... ...y va a subir bastante... ...vamos a estar para el fin de semana... ...en el entorno de los 20 grados... ...temperaturas máximas... ...casi primaverales... ...la mínima va a seguir siendo... ...de invierno... ...3 grados... ...5 grados el domingo... ...algo más tempranito... ...pero vamos a ver... ...estamos ahí casi casi en el límite... ...de la helada... ...volverán a caer a partir... ...de la semana que viene... ...marzo entrará de nuevo... ...con una bajada de temperatura importante... ...viento... ...como ven ustedes... ...de componente nordeste-este... ...básicamente muy flojo... ...10 kilómetros por hora... ...a media mañana puede soplar algo más fuerte... ...pero bueno... ...en cualquier caso viento flojo... ...incluso tendremos algún día... ...viento en calma... ...el tiempo que vamos a tener mañana... ...va a ser de intervalos de nubes... ...medio y altos... ...es decir... ...muy posiblemente no veamos el azul del cielo... ...pero tampoco podremos decir que es un día... ...totalmente nublado... ...el cielo va a parecer... ...velado... ...vamos a tener una luz espectacular... ...como la que hemos tenido... ...esta tarde... ...la puesta de sol promete ser maravillosa... ...como por otra parte lo son en los pedroches... ...pero nada que haga presaquear... ...lluvia... ...al menos en los pedroches... ...posiblemente en la subética... ...caiga algún chubasco... ...aquí sí caen cuatro gotas... ...y no se esperan... ...serían muy raros... ...como decimos más al sur de la provincia... ...sí que puede caer algo... ...vientos flojos... ...de dirección... ...nordeste o este... ...y la temperatura prácticamente sin cambios... ...por mi parte nada más... ...si les apetece y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...hasta ese momento... ...cuídense... ...sean felices... ...y no me sean infieles... ...y no, no... ...no, no, no... ...no, no, buenos días...